franklin cuentas mira mi amor te va a ver divino mi vida con este reloj que tú me pediste mi amor hermoso te gusta ay gracias mi amor si me encanta reloj yo sí estoy contento mi amor con todo lo que tú me has prometido que me va a regalar el cumplido me regalaste la cadenita me regalaste el reloj ahora también me pagan los arriendos todo mi amor tú estás cumplido mucho contigo por eso es que siempre yo te tengo pendiente con la mampana estoy muy contento gracias mi amor de nada mi amor todo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar recuerda eso siempre ahora también espero una camisa una camisilla que sea bonita que sea hermosa que sea bonita así como tú que yo la pueda coquetear la queda la pueda vacilar pero para mí para mí hoy bueno sí para mí para ti mi amor no para otra esto es para ti para para porque te hace a ti mismo mi amor yo te amo mucho mi amor no te preocupes que esta camisita tú la vas a tener puesta para mí hoy este me amo bueno mi amor viste yo te consigo todo lo que tú quieras esta camisa fue traída de otro país para ti especialmente un encargo mejor dicho no te imaginas todo lo que tuvo que hacer ahí la tienes para ti te gustó gracias mi amor si está bonita la camisilla claro mi amor yo estoy muy contento con todo lo que tú me has regalado mi amor por eso es que allí yo te tengo la mampana también estoy contento por eso que tú me regalas un regalito bonito me llena de mucha dicha y mi vida mi amor sí mi amor cómo haces tú para conseguir todo eso que me regalas tú a mí cómo haces para conseguir todo eso amor tú no tengas que ver con eso amor después que tú y yo seamos felices mi amor eso no tiene nada que ver eso no interesa en nuestra relación mientras tú me dejes un mampanazo mi amor todo lo que tú me quieras ahí estaré yo así mi amor no te preocupes por esas cosas mi vida te va a quedar mañana y te va a quedar mañana y está con esa mampana mi amor me encanta me gusta de ti bueno hoy de esa hembra que tengo yo si es una hembra mejor dicho que si me quiere bastante que ninguno tiene esa hembra como la que tengo yo es así se mira para regalarme todo lo que yo le pida ahí está con todo lo que yo le pido ahí mismo vea me regaló este reloj me regaló esta cadena me regaló este suerte esta camisilla bonita me paga el arriendo y me tiene mejor dicho es pechichón pechichón oiga mi amigo de verdad me alegra que usted esté tan feliz con esa hembra pero fíjese usted que a mí me pasa totalmente diferente con la mujer mía la mujer mía me tiene una pedidera de plata cada rato y una pedidera de plata que le dé pasar con las amigas que esto que lo otro y precisamente hace el día me estuvo pidiendo por ahí unas cositas personales mía precisamente un reloj así parecido a ese bueno son conciencia de la vida y una cadena sea exclusiva que la manda a pedir a los eeuu sabe que a mí me alegra de verdad esa felicidad suya me gustaría conocer esa mujer que usted tiene que le parece si me la presenta y yo después le presento la mía que le parece bueno si mi amigo yo le voy a traer esa hembra nos vemos más tarde oye mi amigo como está usted hombre llegó y donde está la hembra la hembra se la tengo de la yunestavia no lo esperaba de ti oye amigo a usted que le pasa lo veo como perro con mal de rabia con rabia guapo que es lo que tiene usted que le pasa pero como que que me va a pasar a que me va a pasar si usted está saliendo es con la misma mujer que estoy saliendo yo o sea que la plata que ella me quita es para traerse a usted el reloj la cadena todo lo que ella me ha quitado para traerse a usted hombre así tampoco para el pedacito de hombre este y tú también como te prestas para esa silbermoesura hoy amigo como le va a echar la culpa a ella ella no tiene la culpa ni yo tampoco ah no y entonces quien tiene la culpa la culpa la tiene la mampana puede enamorarse la mampana Franklin Cuentas